Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran poder Hoy te celebramos Y a una voz cantamos Que tú eres el gran yo soy Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran poder Hoy te celebramos Y a una voz cantamos Que tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Y solo en ti confiaré Y con nosotros Luis Morales de Bien San Marcos La libreta del ruido Con tu brazo fuerte Nos has levantado Para proclamar tu gran yo soy Hoy te celebramos Y a una voz cantamos Que tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy Y solo en ti confiaré Vamos a decir con nosotros Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Cuántos están listos? Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de Señores Señor de Señores Rey de Reyes Rey de reyes, Señor de señores, alfa y omega, el de jodá, el de jodá Rey de reyes, Señor de señores, alfa y omega, el de jodá Si estás alegre, ¡santa! ¡Vamos aquí! ¡Diga conmigo! ¡Parece el gran yo soy! Tú eres el gran yo soy Roja y teme mi salvación Tú eres el gran yo soy Solo en ti confiaré Tú eres el gran yo soy Roja y teme mi salvación Tú eres el gran yo soy Y solo en ti confiaré Y solo en ti confiaré Lo que me he pasado ¡Algo al grito de álmila! ¡Algo al grito de álmila! ¡Gracias!